Bueno, como verán son las 11 y 10 de la mañana, la gente sigue andando por las veredas, no utiliza el carril, que la municipalidad dice que no hay que usar para que lo usen los peatones. Y el tránsito, primera cuadra acá de Chiclana, al 100, todo detenido para un colectivo, a levantar pasajeros y se atranca todo el tránsito. Así que tenían que rever un poco la idea o ver con las cámaras del Ciprevi lo que sucede en los horarios picos y eso que todavía estamos en cuarentena. Ni hablar cuando se levante la cuarentena y el tránsito esté al 100%. La gente por las veredas.